Bueno, primero daros la bienvenida y daros también las gracias, porque gracias en concreto a Bepa, a Paloma y a mucha más gente que está detrás, pues estamos aquí. Nos atacaron directamente cuando estábamos en Segovia para proponernos poder venir a esta preciosa ciudad. Y ahora pues un poco lo que queremos ver es, ya sabéis que Weimar, que trabaja tanto animación como videojuegos, también cómic, juego de mesa, ilustración. Queremos ver un poco cómo está el ecosistema en Valencia desde el punto de vista de animación con Bepa y Ramón nos va a dar su visión desde el punto de vista de los videojuegos. Así que no sé si queréis, empezamos de acá para allá y nos vais contando un poquito. Hola, hola. Ahora. Bueno, pues bienvenidos a vosotros. La verdad que sí, que el año pasado hicimos un abordaje al equipo de Weimar, que estando en otro lugar. Y porque nos hacía especial ilusión que la 13 más 1 empezara aquí, ¿no? Y bueno, aquí estamos. Así que bienvenidos. Es un placer para todo el sector de la animación que el WEIR empece a celebrarse aquí por primera vez y esperamos que por muchos años más. Por lo que se estaba comentando antes en las presentaciones, el WEIR abre la puerta no solamente a la industria, como estáis aquí representados, sino también a las posibilidades de trabajo, a mucha gente que se está formando en la animación y ayer lo vimos en el recruitment, donde había muchísimas empresas buscando a profesionales con más o menos experiencia, pero también a mucha gente que necesitaba una primera oportunidad de empezar a trabajar y había como más de 300 candidatos para optar a los diferentes puestos que los estudios o las productoras están buscando. Yo creo que ahora mismo el sector de la animación es un sector, no cabe duda, creciente, muy creciente, afortunadamente, que es un sector que ya no va dirigido únicamente al público infantil. Por fin se ha roto esa idea de que la animación igual a público infantil, sino que todos los públicos, todas las audiencias están demandando contenido de animación y eso es muy bueno. Y contenido de animación de diferentes géneros, del 2D, el 3D, el stop motion, la mezcla de unas técnicas con otras, o sea, hay una clara demanda de animación, así que gozamos de buena salud. Y dentro de ese marco general de la buena salud de la animación, yo creo que Valencia es uno de los focos principales a nivel no solo nacional, sino también internacional. Porque las empresas de aquí, que nos conocemos todos, que además de compañeros de profesión, somos amigos, que unas veces nos ayudamos unos a otros, y así es como debe ser, porque lo que hay que hacer es que el sector crezca en conjunto y que vayamos todos adelante y que posicionemos a Valencia como un referente de la animación internacional, que es lo que creo que estamos haciendo poco a poco, más o menos lento, pero lo estamos consiguiendo, porque las empresas valencianas, los estudios que hay aquí, no solamente están creando sus propias IPs, produciendo sus propios proyectos, sino también están dando servicio a nivel internacional, y eso es fantástico. La gente, por lo menos, nos sitúa allá, a Valencia y a los estudios valencianos. También hay que agradecer el esfuerzo de esos estudios por ir a los mercados internacionales, por estar presente en los mercados nacionales, europeos y también internacionales, y eso lo estamos haciendo con energía, con ganas y con ilusión, y los estudios cada vez hay más valencianos por el mundo, y eso siempre abre puertas y posibilidades de colaboración. Yo también quiero agradecer que una de las razones por las que los estudios y productoras valencianas están pudiendo trabajar es gracias, en gran parte, al apoyo que tenemos del Instituto Valenciano de Cultura, por una parte, que tiene ayudas en diferentes áreas, desde cortometrajes, largometrajes, series y pilotos de series. Hay esas cuatro posibilidades de poder ser respaldadas desde el Instituto Valenciano de Cultura, Generalitat. Y otra de las patas fundamentales para la financiación de los proyectos valencianos es APUN, es nuestra televisión autonómica, y que acompañados de estas dos patas, pues tenemos la posibilidad también de poder presentar nuestros proyectos a Televisión Española, que es una de las patas más importantes también de la financiación en los proyectos españoles. Así que, chicos y chicas, tenemos muchas cosas ahí para defender nuestro trabajo, creernos que podemos, intentarlo, pero depende de nuestro esfuerzo, de nuestra creatividad, y de abrir la puerta a nuevos talentos que se incorporen a las empresas de aquí. Así que, gracias. Vamos a pasar un poco a analizar cómo está el sector de los videojuegos aquí en Valencia. Y luego sí que me gustaría, pues, nosotros ya sabéis en Wealth que somos muy de intentar hacer cosas útiles, intentar detectar cuáles son los retos de futuro en ambos sectores, cuando acabe Ramón de hablar. Buenas. Bueno, lo primero, decir que yo fui a Wealth cuando se llamaba 3D Wire en Segovia, me dejó alucinado. O sea, esto es una cosa que ya lo he dicho muchas veces. Yo fui un poco de casualidad, creo que era el presidente del DOI, que fue la primera asociación que hubo en España de videojuegos. Si no era presidente del DOI de entonces, pues algo parecido. Y claro, a ti te dicen, ves a Segovia a un evento. Tú piensas en tomar el cochinillo, ¿no? Dices, qué bien. Pues nada, pues voy para allá. Y luego resulta que el evento estuvo, pero genial. Y tanto fue así que la siguiente vez que me dijeron o hubo la oportunidad de ir a 3D Wire, dije, sí, sí, yo voy, vamos. O sea, o hice por ir. Oye, que quiero ir, que déjame un hueco. Y fue otra vez una experiencia muy buena. Creo que he ido, no sé si dos o tres veces, creo que alguna vez a lo mejor fui ya con el nombre de Wealth. Y entonces cuando me dijeron que venía a Valencia, dije, ostras, qué bien, oye, que por una me sabe mal, dejamos el cochinillo de lado. Esto lo puede confirmar José Luis, que hemos tenido estas conversaciones. Y dije, pero oye, me alegra mucho que venga aquí la gente, que hagamos alguna cosa, que además al inicio del curso, que no hay tantos espacios, con lo cual yo creo que es una buena oportunidad. Hablando de videojuegos, por ejemplo, pues aquí tengo la lista de los proyectos después. Y hay alguno que ya está, o sea, que ya la industria del videojuego se está metiendo un poco. Yo espero que el curso que viene, pues ya nos metamos más. Y ya al hablar de la industria del videojuego valenciano, bueno, he oído a Paloma y me ha recordado también a la época del Doid. Ahora voy a ser un poco menos políticamente correcto, creo yo, y voy a intentar ser más claro. La industria del videojuego va bastante bien, tenemos alguna ayuda política, pero no tenemos todo eso que has dicho. Ya luego hablamos de, no tenemos un APUN, no tenemos una televisión española, no tenemos todas esas cosas que hay financiación. A pesar de eso, la industria del videojuego va bastante bien. En la comunidad valenciana en concreto, digamos que así, por así decirlo, los puntos de apoyo, por una, tenemos bastante buena formación. Hay como siete centros de formación en la comunidad valenciana, principalmente la ciudad de Valencia, pero hay otros más. Y luego resulta que el videojuego, si se hace bien, suele vender bien y vende a nivel mundial. De hecho, Natalie creo que fue, estuve hablando hace no demasiado en Villena y decía, oye, pues a ver cómo podemos hacer algunas cosas. Porque desde el punto de vista de la animación y el punto de vista del videojuego, pues se podrían juntar cosas, ¿no? Es verdad, se podrían aquí intentar cosas, pero a día de hoy, bueno, pues el videojuego va por un lado. Sí que tenemos alguna ayuda, pero por ejemplo, las ayudas del Instituto Valenciano de Cultura están en el mismo paquete que las cortos, animaciones y tal. Y llevan como mínimo tres años, creo, sin dar nada a videojuegos. Y lo sé, porque soy parte del jurado, que hay puntos y llegan a aprobar tal y cual, pero luego cuando ya toca el reparto final, pues se quedan fuera, ¿vale? Entonces, a pesar de eso, por deciros algunos nombres, ¿vale? Digital Sun creo que tiene cuatro proyectos ahora en desarrollo y son bastante tochos. Por aquí está Chivig, que tiene también, estaba hablando antes con Abraham, y tiene cuatro proyectos. 2K, que es una de las grandes, es la del Grand Cefauto, para que nos entendamos, o el NBA 2K. O sea, seguramente os suene Grand Cefauto, aunque no estéis muy metidos en videojuego. Pues dijo, oye, ¿a qué lugar de España podemos ir? Vinieron justo antes de la pandemia y les enseñamos un poco la ciudad. Les enseñamos lanzadera, les enseñamos el espacio arcade, les enseñamos lo que se movía en la comunidad. Y dijeron, ostras, el chico era de Bilbao, quería ir a Bilbao, ¿vale? La empresa quería que fueran a Madrid. Había otras opciones, creo que era Málaga. Y decidieron Valencia por un montón de motivos, que es más o menos lo que os he estado contando. Hay buenos estudios, hay buenos centros de formación, la ciudad es muy cómoda. Y oye, entonces, yo creo que a día de hoy el ecosistema valenciano está creciendo lentamente. Si vemos el pasado y vemos dónde estamos, hemos crecido bastante. Mirando de luego, que es uno de los pocos puntos de información que tenemos, porque hubo un libro blanco también de la industria valenciana, pero hace dos años creo que no se renueva. Hay 31 empresas y 52 estudios. Quiere decir que no solamente hay empresas, sino también hay gente que hace juegos como yo mismo, ¿vale? Que no soy una empresa. Y va creciendo. Es una cosa, vas viendo los proyectos, vas viendo que la gente va entrando en sitios, pero aún falta yo creo que un poco más de apoyo general. Y te doy pie con esto, ¿qué hace falta? Ahora, sí. Es un semáforo. Está bien esto. Lo que pasa es que me voy a dejar yo aquí para controlar a los ponentes. Bueno, pues creo que es muy interesante un poco ver esta radiografía general, ¿no? Pero nosotros también venimos aquí intentando catalizar procesos. Me gusta que digáis que está el sector de la animación y los videojuegos. Están juntos, pero tampoco están muy revueltos. Vamos a intentar con WIRS que estén revueltos entre ellos, ¿no? Que es un poco nuestro objetivo, el de cruzar fronteras. Pero sí que me gustaría hacer un poco análisis de... Vamos a hacer una hoja de ruta. Vamos a ver qué podemos mejorar o cuáles son los desafíos que tenemos un poco de futuro. Así que, Paloma, a nivel de animación, ¿cuál sería tu petición a los Reyes Magos? Bueno, yo soy más de Papá Noel y además viene antes. Yo no suelo ser nada políticamente correcta, así que por alusiones, en ese sentido. No, claro, yo entiendo tu reivindicación y la verdad que resulta sorprendente que yo no nos conocíamos, ¿no? Y este señor viene aquí a que empiece nuestra historia de amor, espero, y que dure mucho, en el mejor de los sentidos. Entonces, bueno, es cierto, sabes que el videojuego es un mercado tremendísimo, a veces mucho más interesante empresarialmente que a lo mejor otros sectores dentro de lo que es el audiovisual. Y es cierto que falta comunicación entre esas dos áreas y que sería necesario hablar más y ver posibilidades de colaboración. Y yo creo que todos y todas estamos abiertos a que se comience esa comunicación. Y bueno, no sé, o sea, no sé un poco qué decir con el tema del videojuego porque a mí me queda muy grande, lejano, es un sector que no conozco, pero tampoco conocía la animación porque yo llevo muchos años produciendo, pero animación, pues la verdad que solamente seis o siete años. Afortunadamente hemos hecho muchas producciones desde entonces y la disfrutamos mucho y nos gusta, pero el videojuego para mí es un enigma. Y creo que para muchos compañeros que a lo mejor deberíamos hablar más y ver que a lo mejor no es tan enigma y que se pueden hacer trabajos juntos. Y respecto a lo que dices de la reivindicación del apoyo desde el Instituto Valenciano de Cultura y demás, yo creo que nosotros como sector del audiovisual en general y de la animación en concreto, llevamos muchos años reivindicando el apoyo y teniendo comunicación con las instituciones para que se apoye la animación. Yo creo que ahora ya son conscientes del potencial internacional que tiene la animación, de que los estudios aquí están produciendo contenido que se ve en todo el mundo. Y esto, bueno, pues lo hacemos aquí, ¿no? Y lo hacemos 100%, a veces son producciones 100% valencianas, hechas por equipos 100% valencianos y que de pronto se ven en otra punta del planeta, ¿no? Y bueno, el videojuego ni te cuento ya también, entonces pues hablemos, ¿no? Pero ahora mismo… He contestado a lo que me has preguntado. Sí, pero ¿retos de la animación valenciana? Bueno, yo creo que los retos ya los tenemos claros. Otra cosa es que vayamos intentando conseguirlos poco a poco, ¿no? Pero los retos es la voluntad de coproducir internacionalmente y también nacionalmente, porque nosotros tenemos la gran suerte de que muchas de las producciones lo podamos hacer con diferentes comunidades. Nos conocemos los compañeros, coincidimos en los mercados, intercambiamos proyectos, tenemos vías de financiación, ya hemos comentado las valencianas, pero Galicia, Cataluña, País Vasco, también tiene esos apoyos de sus territorios. De hecho, voy a hacer la cuña publicitaria. Hay una mesa precisamente de trabajo al respecto de coproducciones entre instituciones públicas, regionales, de comunidades autónomas y televisiones, que es lo que está pasando ahora. ¿Os estáis poniendo un poco de acuerdo entre vosotros y vosotras para poder conseguir gran parte de la financiación a nivel nacional? Eso está muy bien. Y además, esa colaboración nacional no impide, sino todo lo contrario, apoya la posibilidad de coproducción también internacional. Entonces, tenemos esa suerte de poder contar con varias vías de financiación dentro de España y que son compatibles con otros territorios. Lo único que nos haría ya falta es conseguir como reto que el ICA, el Ministerio de Cultura, también apoye todo este tipo de contenidos que estamos diciendo, que por ejemplo el Instituto Valenciano de Cultura apoya, porque lo que sí que coincide entre el ICA y el Instituto Valenciano de Cultura es que apoya cortos y largometrajes, pero no pilotos de serie o desarrollo, perdón, que antes se me ha olvidado, el IBAC también tiene ayudas a desarrollo, donde también contempla largos y series de animación. Entonces, uno de los objetivos sería que desde el Ministerio de Cultura se apoyen las series de animación, los pilotos y el desarrollo de proyectos de animación. Eso sería un reto a conseguir. Otro reto, trabajar entre nosotros dentro del territorio nacional. Y otro reto, que tenemos que creérnoslo y no tener ese complejo que siempre tenemos de hosti, nosotros aquí de Valencia, ay madre, ¿podremos? Pues sí, podemos y lo que tenemos que hacer es contarlo fuera e intentar hacer coproducciones con otros países, que ya la estamos haciendo. Así que yo felicito a todos mis compañeros que se le ocurra en cantidad y que están ahí pico-pala y trabajando y dando servicio internacionalmente y haciendo coproducciones, que a veces es muy difícil encajar todo esto, pero bueno, que yes we can. Of course. Bueno, pues ahora Ramón, ¿cuál es tu visión? ¿Cuáles son los retos que tiene el videojuego? Yo te digo, un problema que tenemos en el sector del videojuego es que, aún, digámoslo así, a nivel valenciano no nos hemos puesto de acuerdo. No es del todo cierto, porque sí que nos hemos puesto de acuerdo, pero aún no hemos conseguido llevar los papeles al registro de asociaciones. Me falta una firma. Eso es un objetivo claro y conciso. De hecho, tengo los papeles ahí en la agenda, en la cartera, así que nadie se los lleve, que si no la liamos habrá que volver a empezar. Y además, como es Comunidad Valenciana, hay que ir de Villena hasta Castellón, que es lo que tenemos a día de hoy de punta a punta. Entonces, o algo más arriba de Castellón a lo mejor. Entonces, has dicho varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, has hablado de que hay ayudas a nivel animación, por ejemplo, a nivel audiovisual no interactivo, digámoslo así, en todas las diferentes comunidades y aparte también hay a nivel estatal. En el mundo del videojuego, por ejemplo, a nivel estatal hay cuando se le ocurre. No sé muy bien qué pasa. Yo tengo la suerte o tengo la costumbre más bien de estar informado también del tema audiovisual, no interactivo. Y entonces yo veo que todos los años, llueva, cambien de gobierno, tal, hay 40 millones, 30 millones dedicados a cine, animación, etc. Videojuegos, creo que las últimas ayudas como tal, o sea, con la palabra videojuegos, creo fueron en 2017-2018 y salieron mal. Luego hubo unas que salieron en Cultura, este año no sé qué tal. Van, van, van. Mal también. Y no, no, que van, que irlas preparando es que salen enseguida. Sí, sí, pero que esto es, o sea, así como el otro, yo me entero, no estando en el sector, ¿vale? Yo me entero cuándo salen, cómo salen, de qué salen, digo a nivel estatal, ¿vale? En cambio, en videojuegos salen, pues eso, cuando algo sale mal, en vez de picarse y decir, bueno, vamos a mejorarlo, es en plan de, oh, ha salido mal, vamos a no hacer nada porque si no, no vamos, va a volver a salir mal o algo así. Che, hay que mejorar las cosas. A nivel de comunidades, por ejemplo, una comunidad que lo está haciendo muy bien es Cataluña, ¿vale? Yo, de hecho, tuve una empresa en Barcelona durante cinco o seis años y la verdad es que da envidia, por así decirlo. O sea, Cataluña ahora mismo es, puede que el hub más potente de videojuegos en todo el sur de Europa y nosotros estamos a 300 kilómetros, o sea, que nos pilla a tiro de tren. Pero aquí, siendo a lo mejor segunda, tercera, que no es tan mal a nivel español, es que el salto con Cataluña es bastante alto. Luego, has dicho también otras cosas, ¿no? Bueno, salir fuera, o sea, vosotros salís mucho a vender los productos, ¿vale? Habéis ido a eventos, yo veo, por ejemplo, yo qué sé, Angulem, no sé si vosotros lo tocáis, o Anecí o otras cosas que sí que se van moviendo. En videojuegos sí que hay, pero no sé si es por el tema de la pandemia, si es por el tema de la tipología de empresas o por lo que sea, cuesta salir. Cuesta salir hasta Valencia a veces. Hay que ir atrás ahí cogiendo a la gente para que se lo mueva. Luego los juegos se venden, pero ese paso de ir, salir, moverse, relacionarse, parece ser que cuesta un poco más. Y luego, aquí dentro, otro problema que hay es un poco lo que has dicho antes, ¿no? Es que no conocemos al mundo del videojuego, es que es verdad. O sea, yo no sé cómo, en qué momento, cómo hay que hacerlo, pero falta también un poco de enseñar cómo funciona el mundo del videojuego a nivel de negocio, cómo se financia, cómo se puede hacer, qué beneficios tiene, etcétera, etcétera. Porque si no, pues dicen, ah, eso es lo que juega mi hijo, y ya está. Y se quedan en ese punto. Entonces, en cambio, el videojuego es negocio, o puede ser negocio, y también es interesante. Bueno, yo creo que también la ventaja de que esté weird, que vamos a estar con esa didáctica un poco, no solamente a nivel de la industria, cada uno sabe lo que se hace en su sector, sino también de cara a la opinión pública, que es importante también, ¿no? Como que se vea, y a nivel también de los políticos y administraciones públicas. Entonces, usadnos, básicamente. Eso es lo que queda un poco. Y un poco por cerrar, ¿cómo está el tema del talento aquí? ¿Tenéis suficiente gente para las producciones que hay o no? Empezamos contigo, si quieres, Ramón. Dejad los botoncitos ya, coño. A ver, el tema del talento, yo creo que el mayor problema que puede haber en la Comunidad Valenciana es el de talento senior, ¿vale? El talento junior hay muchísimo, pero por motivos. La gente suele preferir que haya una cantidad de gente senior, de hecho, el porcentaje creo que era un sorprendente 90-10, ¿vale? O sea, se intenta contratar un 90% de senior y un 10% de junior. Y en la Comunidad Valenciana yo creo que será más bien al revés. Hay un 90% de junior y un 10% de senior. Entonces, hasta que ese talento junior no pasa a ser senior, requieren tiempo, requieren trabajos, requieren encontrar cosas y es complicado. En Cataluña, por ejemplo, lo que hicieron fue dar unas ayudas a proyectos nuevos y así la gente, si no encontraban dónde caer, podían montarlo ellos. O sea, fue una solución bastante válida. O sea, aquí a día de hoy, pues si no entras en ninguna empresa, pues tienes que normalmente ir afuera. Ya no te quedas... Es lo que iba a decir. El tema de fuga de talento sucede de Comunidad Valenciana hacia afuera. Claro. O sea, de hecho, cuando Gameloft, por ejemplo, hace mucho tiempo, se metió en la Comunidad Valenciana fue porque era el lugar del mundo donde más currículums les llegaban que no tenían oficina. O sea, que decían, es que cómo no vamos a ir ahí, ¿vale? Porque allí está todo el mundo tirando unos currículums y no tienen oficina. Entonces, pues es un problema. O es un problema o es una circunstancia, si se quiere entender. Pero sí, talento hay, pero falta ese paso del junior al senior. Paloma, creo que me vas a contar lo mismo, ¿no? Bueno, yo creo que para ser senior todos han pasado por junior, ¿no? Entonces, a la gente hay que darle oportunidades y darles confianza y que estén arropados de seniors que les vayan enseñando y que vaya introduciendo ese nuevo talento. Yo creo que talento aquí sobra. Hay un montón, o sea, sobra. Que hay de sobra, quiero decir, no que sobra. O sea, entonces, yo creo que talento hay mucho. Otra cosa es, bueno, pues, claro, a veces es muy difícil competir en producciones donde los presupuestos son más reducidos y lo que podemos ofrecer a esos senior que, claro, muchas veces entre una producción que a lo mejor se haga aquí en Valencia, que es su casa y tal, y estar trabajando online para un estudio americano donde los presupuestos son infinitamente superiores, pues, a veces es difícil convencerlos, ¿no? Pero, bueno, por una parte creo que siempre hay que abrir la puerta a nuevo talento, que en cada producción que hacemos yo al menos me siento con la responsabilidad de que entren nuevas caras, ¿no? Y que empiecen a funcionar. Y, bueno, pues, sí, yo creo que hay talento de sobra. Yo creo que también la administración debe ser consciente que tanto la producción de videojuegos como la producción de animación dan trabajo no solamente a muchísima gente, sino durante largo periodo, porque la producción es mucho más lenta que en la ficción o que en el documental, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que ser consciente que la producción de animación es una puerta a dar trabajo a mucha gente. Entonces, que en ese sentido, pues, bueno, eso, que las ayudas están fenomenal, que están bien, pero que también sean conscientes de eso, ¿no? Que se da mucho trabajo. Y talento hay a tope. Una cosa que es curiosa, por ejemplo, en animación no solemos brear en los cortos, ¿no? Es donde empiezas, e incluso hay gente que viene del mundo de corto que ya se puede considerar casi senior después de haber hecho uno, dos o varios cortos. ¿En videojuegos? ¿Cuál sería el equivalente? ¿Las Game Jams? No, no lo digo por intentar establecer paralelismos. A ver, es cierto que una Game Jam o juegos de Game Jam ayudan a la hora de que, de ese saltito de junior a algo que viene después que no es senior. Yo creo que senior ya son, bueno, el otro día en la Gamescom te ponían tu nivel de senioridad, digámoslo así. Entonces, el máximo eran 25 años en la industria. Con lo cual, pues, hay como varios espacios. Yo creo que con 5 años, 10 años ya eres senior. Pero, bueno, en cuanto haces un trabajo, cuando ya tienes un juego desarrollado de manera profesional y lanzado al mercado, ya es un proceso y eso se valora. O sea, yo como he mirado un montón de puestos de trabajo para alumnos o lo que sea, veo que muchísimos te piden de uno a tres proyectos. Pues, con uno ya has hecho algo. Guay. Bueno, pues, vamos a cerrar esta parte un poco del debate para dar paso a los proyectos. Lo que sí que me gustaría, pues, un poco recapitular. Los retos del ecosistema valenciano en cuanto a animación y videojuegos. Y aquí hago un inciso porque ya sabéis que en Weermarket también trabajamos los juegos de mesa y los cómics. Esto en próximas ediciones lo incorporaremos, porque hay mucho flujo de profesionales de estos sectores también hacia animación y hacia videojuegos. Entonces, retos que hay por delante. Las series en animación, principalmente, que es una de las cosas importantes. Retener el talento en videojuegos que se visibilicen más. A nivel local, más que a nivel internacional. O sea, a nivel internacional no hay problema. El problema es a nivel local. Y yo creo que, y aquí recogemos un poco el guante, el tema de intentar que haya una vía de comunicación más fluida entre el sector de la animación y los videojuegos. Así que, os estaremos dando la turra para que eso suceda. Intentaremos ser catalizadores en este proceso. Y yo creo que, en general, lo que estamos viendo, bueno, que Valencia es una tierra donde hay ese talento, hay esos miembros, hay administración pública con más o menos una decisión clara de apostar por el lado visual y por los videojuegos. ¿Tenéis una televisión? ¿Habría que buscar el equivalente a una televisión en videojuegos, que sería un super mega publisher, que no tenemos? Alguna cosica ahí. De hecho, estoy viendo ahí a Juan. Algún publisher, Zico, hay. Ahora falta que tengan financiación también ellos, porque es que no tienen. En general, lo que vemos es que los miembros están puestos, el camino está un poco trazado, ahora solamente hay que empezar a andar y con ese movimiento yo creo que se llegará a donde queréis desde el sistema. Valoma, ¿querías decir algo? No, yo no lo he dicho al principio y quería dar las gracias a todas las instituciones que han apoyado esto, que costó un trabajito poder juntarlas, pero bueno, ahí se ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia y de la Diputación y del Instituto Valenciano de Cultura y que se unan para eventos de este tipo y que empiecen a tomar conciencia de que hay sectores como el videojuego, la animación, que tienen gran potencial, pues está fenomenal. Así que, bueno, quería decirlo. Muchas gracias a los que nos dan de comer. Gracias a vosotros. Y hemos cambiado el cochinillo por la paella. Perfecto. Habéis salido ganando. Bueno, yo me tengo que acostumbrar a que las paellas aquí no son como las de Segovia, porque le echamos de todo, así que no vamos a abrir ese melón. Nada, muchísimas gracias a los dos. Ahora os dejo con ellos porque son los que van a dar paso un poco a también a visibilizar un poco este ecosistema Valenciano con diversos proyectos. de distintos sabores, distintos colores. Y nada, pues muchísimas gracias, un gran aplauso y os dejo con los proyectos. Gracias. 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 Gracias.